El miedo a la cirugía de columna fue el tema abordado en la última aula salud de Viamed Monte Canal, una vivencia en primera persona narrada por el propio neurocirujano que este mismo año ha tenido que pasar por quirófano y ha sido operado por su propio equipo. Fue lo que se llama vulgarmente una discectomía simple, una microdiscectomía sin más de un nivel, del nivel que estaba afectado y que me produjo pues una parálisis de la pierna derecha. El 80% de la población sufre dolores de espalda en algún momento de su vida. Aproximadamente un 50% tiene dolores de manera repetitiva y de ellos tan solo un 2-3% acabarán en quirófano. Esto se debe, entre otros aspectos, al miedo. Miedo a la intervención no tenía porque tengo unos compañeros y un equipo, como digo yo, mi gente es fantástica. Si tuviera miedo a que mi gente me opere creo que lo hubiéramos hecho mal cuando hemos sido los que los hemos formado. Entonces, en ese sentido, ninguna duda. Tranquilo, siempre tienes un poco de nerviosismo, pero no por... en principio era un poco más pensando en ellos, ¿no? ¿Qué faena les puedes hacer cuando alguien te dice operame? Pero nos hemos formado y estamos preparados para eso. En su caso, fue una operación de urgencia y tuvo poco tiempo para tomar la decisión. Una parálisis de la pierna en 24 horas y poco y bueno, yo sabía lo que estaba pasando y no fue... no había más remedio, era tomar una decisión, hay que operarse y hay que operarse. La cirugía fue todo un éxito y ahora el doctor Calatayud trabaja día a día para su propia recuperación. El posoperatorio fue fantástico. La cirugía, bueno, pues yo estuve muy tranquilo y el posoperatorio en 48 horas estaba en casa empezando ya a rehabilitar y bueno, ahora es cuestión de tiempo y de paciencia y de no querer correr. Aunque eso es complicado porque las cabezas van de una manera y el cuerpo a veces va de otra y no nos acompaña todo lo que nos gustaría. Con esta sesión, Viamed Montecanal despidió el ciclo de Aula Salud de 2019 organizadas en el patio de la Infanta de Ibercaja. Unas sesiones que difunden y fomentan hábitos preventivos para el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.